En este caso, recién teníamos un saludo con alguien que dice en Croata, y estamos ya en línea con María Cecilia Fernández Salich, que es procedimiento de la Sociedad Civil Croata Yadrán. María Cecilia, María Nacino, y saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andas? Bien, gracias por atendernos. Bueno, simplemente era para anticiparnos al domingo. ¿Qué va a pasar el domingo respecto de la colectividad? Creo que va a estar presente en un gran evento que se desarrolla todos los años. Bueno, por primera vez este domingo, el Buenos Aires celebra la Unión Europea. Por iniciativa de la dirección de colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, realiza tradicionalmente todos los Buenos Aires, celebra. Este año, por primera vez, van a agrupar varias colectividades que pertenecemos a la Unión Europea. Un poco porque, bueno, hay fechas ajustadas a ser un área electoral. Tienen muchos días de semana bloqueados con el tema de veda electoral, elecciones, paso, posible balotaje o no. Así que, bueno, desde la dirección de colectividades, bueno, pensaron que era lindo agrupar colectividades que pertenecieron a la Unión Europea y hacer un Buenos Aires celebrar, que, bueno, se va a llevar a cabo si Dios quiere y el tiempo lo permite este domingo. No, no, el pronóstico para el domingo, tocamos madera, pero me parece que es de lo mejor, ¿eh? O sea, esto que estamos viviendo durará toda la madrugada del viernes, pero ya incluso el viernes por la tarde ya comienza a mejorar. Lo que sí hay que llevar mucho abrigo al europeo, ¿eh? Hay que llevar abrigo, pero bueno, van a poder degustar seguramente muchos exigences ricas de las colectividades y van a poder cenar el corazón calentito para pasar ese día frío con la herida, porque, bueno, después de tantos días de lluvia va a estar listo para salir a pasear, seguro que sí. ¿De qué modo va a estar presente? ¿Solamente con gastronomía? ¿De qué modo? Croacia, bueno, va a tener cuatro stands. Uno es gastronómico, van a estar sirviendo, creo que van a estar sirviendo cositas dulces y calentitas, y, bueno, hay dos o tres stands más que van a tener artesanías chiquitas croatas, mucho tema merchandising de camisetas, de gorritos, de artesanías croatas que, bueno, tienen mucha salida y son muy requeridas por los descendientes de croatas que a veces no la consiguen. Entonces, ir a la avenida de Más y tenerlas todas juntas exigidas está buenísimo. Y con tres grupos musicales. ¿Tendrán la camiseta de Luca Muevich? Sí. Seguro que sí. Hay camisetas de todos los diferentes mundiales, con los diferentes escuditos croatas, y lo que nosotros llamamos el damero de ajedrez, que es el típico croata de todos los colores, de blanco, es el clásico, pero hay también negro y azul, hay varios. Sé que van a estar vendiendo también gorritos, creo que hay hasta mates croata, con el escudo croata, o sea, todo ese tipo de mercadería a los descendientes de croatas les sube interés. Y, bueno, tomar las dos exigidas en un stand es una linda oportunidad. Y, bueno, de paso también pasear y ver qué otras cosas ofrecen otras colectividades. Va a estar muy lindo. Y en el escenario, bueno, participamos con tres grupos. Uno de danzas, de los jóvenes croatas, del Capital Federal, el grupo Froli, que, bueno, tiene muchos años ya de escenario, el grupo de jóvenes, el grupo de niños de la escuelita croata, que también nos van a directar con su cultura y con su música y su danza croata, y un grupo de orquesta típica, con instrumentos típicos croatas. El horario de escenario nuestro es aproximadamente a las dos menos cuarto, y, bueno, será una media hora de espectáculo croata. Está bien. Bueno, bueno, recordemos el lugar y la hora, María Cecilia. Sí, es el tradicional lugar de Buenos Aires, Celebra, es la avenida de Más de Bolívar. Ahí está el escenario, pero, bueno, creo que hasta la calle Chacabuco llegan los stands, depende de cuántas clasidades. Es una que creo que son como ocho, entre ocho y diez, si le digo, le miento, pero, bueno, son varias, varias que pertenecemos a la Unión Europea, y, bueno, los stands van a estar diseminados a lo largo de la calle, de la avenida de Mayo, y el escenario está, digamos, al lado del Cabildo para que... Exactamente, eso es lo que digáis, pegadito al Cabildo. Pegadito al Cabildo, así es. Así que no se pueden perder. Y los que, bueno, hay mucho turismo también que viene del interior por el fin de semana extra largo, así que también creo que han aprovechado, para que gente que viene del interior del país pueda también conocer, no solo la prensa de Mayo, sino tener un lindo espectáculo y comer muy rico, que, bueno, que es una de las riquezas de los Buenos Aires. Gracias, María Cecilia, por estos minutos. Queríamos darle un poquito de amplificar esto y anticiparlo al domingo próximo. Bueno, ojalá, ojalá que se puedan acercar muchos a conocer, a conocer un poco de la cultura croata y la cultura de las colectividades, que es súper rica y que, bueno, que es muy importante para este país, ¿no? Que pobló este país y, bueno, somos un poquito todos un crisol de raza, como dice el dicho. Así que, bueno, espero que se puedan acercar. Bueno, gracias por atendernos. Un beso, chau, hasta el bebé. Gracias, Mario. Gracias por llamar. Saludos. Bueno, por favor. Bueno, y esta María Cecilia Fernández de Sarich, presidenta de la Asociación Civil Croata de Adran. Vamos.